Antes de que emergiera el territorio mexicano, pues no tenía plantas ni animales, pero ya cuando emergió, entonces empezaron a llegar plantas y animales primero y el hombre llegó al último, ya llegó al último, de tal manera que una vez que llegó el hombre aquí al estado de Michoacán, principalmente a Tierra Caliente, veía que ya estaba el Teocintle y que había Teocintle, pero como ahora hay pastos, ¿verdad? Había muchísimo Teocintle por todas partes y entonces fue que se dio el encuentro del hombre con el Teocintle. Ahora les voy a presentar a el Teocintle. Yo creo que ya muchos de ustedes ya lo conocen, a veces salen en los cultivos de maíz, entonces es como un pasto, cuando está así medianito no lo distingue uno del maíz, es muy parecido al maíz, pero cuando ya se va acercando la floración, se le empieza a ver retoños aquí, en este otro entrenudo retoños, en este otro nudo otro retoño, en este otro nudo otro retoño, otro retoño, otro retoño, otro retoño, es decir, retoña en toda la planta, ¿verdad? Y luego muchos de estos retoños, le salen más retoños en cada hojita, ¿verdad? Y los gilotitos salen en cada lugar donde sale un retoño, sale un gilotito. Entonces, si ustedes se fijan, tiene un grano, dos granos, tres granos, cuatro granos, cinco granos, seis granos, siete granos, ocho granos. O sea, es una mazorquita, pero con ocho granitos nada más. Y los botánicos se fijaron que este granito miraba para acá, y este miraba para acá, y este para acá, 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 este para acá. Entonces, dijeron, eso quiere decir que esta mazorquita tiene dos hileras. Una hilera son los granos que miran para acá, y otra hilera son los granos que miran para acá. Por lo tanto, la mazorquita del Teocinte, que encontraron los antiguos hace más de cien mil años, nada más tenía dos hileritas y ocho granitos, ¿verdad? Y de ahí empezaron a seleccionar, ¿verdad? Y empezaron a seleccionar, ¿cómo les digo? Porque cuando se escaseaba que había sequías y que no había frutos ni nada, veían que los venados se comían estas mazorquitas y los retoños del Teocinte, y dijeron, pues nosotros también le entramos a las mazorquitas y a los retoños del Teocinte, así como los venados, ¿verdad? Y así empezaron a darse cuenta que podían comer los granitos del Teocinte. Una de las cosas que les llamó la atención es que de tener nada más dos hileritas, esta, 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 un granito para allá, otro para acá, uno para acá, aquí lo volví a, le quité el totamosti para que quedaran los granitos, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que observaron es que de tener dos hileras, una que mira para acá y otra que mira para acá, aparecieron cuatro, cuatro hileras. Todos aquí pasamos de dos hileras a cuatro, ¿verdad? A través de cientos de años, apareció una de ocho, ¿verdad? Apareció una, de hecho, cuando apareció ya una de ocho, ya tenía un olotito, mucho más delgadito, o como más o menos tan gruesito como el dedo chiquito. Y en la actualidad hay mazorcas que tienen treinta y dos hileras en Tlaxcala, ¿verdad? No, no, mazorcotas, así, bien rechonchas, treinta y dos hileras. Y eso fue así, que fueron apareciendo y las seleccionaban y las conservaban, y las seleccionaban y las conservaban. Y luego las compartían con los vecinos y así se fueron extendiendo. Esta, ¿qué es esta? Corresponde a una capa de hace siete mil años, ¿verdad? Y esta corresponde a una de unos cuatro mil, tres mil, y esta corresponde a la capa de cuando llegaron los españoles, ¿verdad? Entonces, esta se le atribuye de siete mil a diez mil años, ¿verdad? Y entonces se ve cómo fue creciendo la longitud de la mazorca, ¿verdad? Y cómo fue creciendo el grosor del olote y cómo fue creciendo el número de granos. Entonces, así quedó establecido, ¿verdad? Que el maíz a Tehuacán no llegó este, no, llegó ya este. Y a partir de ese, fueron ellos seleccionándolo de Tehuacán a través de los últimos diez mil años y pasaron de este, de ocho hileras, a este que puede tener dieciséis o veinte hileras. No había duda, el maíz se inventó en México. Se encuentra con que el Teocintle, de donde habían empezado aquellos que llegaron por mar y se metieron por el río Balsas y por el río Santiago, había iniciado hace aproximadamente cien mil años y había ocurrido entre, en los límites, entre Michoacán y Guerrero, ¿verdad? Y que los que habían iniciado la selección habían sido los purépechas antiguos, ¿verdad? Entonces, ya después de estos siete mil años, ya empieza a haber signos de las primeras pirámides y entonces ya se pasa de la prehistoria a la historia. Hasta aquí se ha llegado, miren, esta mazorca llega a tener 71 centímetros de largo, ¿verdad? Y se da nada más en un valle que está cerca de Tepic, Nayarit, y la población que está ahí en ese vallecito se llama jala y entonces la gente a este maizote de las mazorcas más largas del mundo pues le puso jala y entonces el maíz, oye ese maíz, es jala, es maíz jala. Dijimos que el arranque de la selección la debieron hacer los purépechas antiguos, ¿verdad? Y ahora se sabe que esa cultura es quizás la cultura más antigua organizada, ¿verdad? Y tiene una forma muy propia en las pirámides, es la forma redonda. Aquí está redonda, aquí está redonda. Este es Zinzunzan, esto es Teuchitlán y resulta que hace unos 10, 15 años empezaron a trabajar unas ruinas aquí en Calpulalpan y también es redonda. Bien, entonces esas formas redondas desaparecieron por antiguas, ¿verdad? Y son características, son propias del pueblo purépecha, ¿verdad? Esa es una característica. Entonces, los arqueólogos los arqueólogos las han encontrado desde el sur de Sinaloa y, por ejemplo, esta es reciente hasta Calpulalpan, ¿verdad? Y se llegan a encontrar cerca de la costa del Golfo y, desde luego, pues estas son típicas, esto es en Jalisco y esto es en Michoacán, ¿verdad? Entonces, cuando llegaron los españoles, pues se encontraron grupos, pues ya desorganizados y peleoneros y todas esas cosas, ¿no? Y entonces, ellos dijeron, no, los tarascos es una cultura todavía primitiva, nomás andan peleando. Ellos no llegaron a ser verdaderas ciudades. Se equivocaron. Y todos los demás arqueólogos siguieron repitiendo la misma. No, los tarascos fueron primitivos cuando llegaron los españoles, ahí nomás se andaban peleando, no tenían paz, no tenían tranquilidad, no llegaron a ser ciudades. No, lo que pasa es que ellos llegaron cuando ya los purépechas habían pasado su apogeo, ¿verdad? Ya su apogeo había terminado. Entonces, ya llegaron cuando ya la cultura estaba en proceso de desaparición y un arqueólogo norteamericano joven le dijeron que aquí en Teochitlán que había unos montones de piedras, ¿verdad? Y que había muchos, unos por allá, otros por acá, otros por acá. Y entonces se interesó por ir a verlos. les decían los huachi montones. Huachi querían decir huaje, huaje, montones, los montones que están en los huajes, ¿verdad? y fueron a ver los famosos montones de los huajes que estaban junto a los huajes y encontraron y dicen, no, esto parece una ciudad. Estos montones no están así nomás al desorden, no, estos deben tener un trazo. bueno, pues miren, ese, 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 ese arqueólogo se hizo amigo de una arqueóloga que era de Guadalajara y les digo que se hicieron de palabras y se casaron y dedicaron su vida a reconstruir esto. ¿verdad? Y entonces se encuentra ya hoy reconstruido y entonces demuestra que esto es de lo más antiguo que se hizo y que no es cierto que esos señores purépechas eran primitivos sino que lo que ocurrió es que cuando llegaron a los españoles ya su apogeo había pasado y prueba de ello es que sí habían hecho ciudades monumentales y esta es una de ellas y esta es otra esta es una serie de pirámides redondas que están sobre una plataforma del orden de un kilómetro de largo ¿verdad? Entonces esto es una ciudad así como tenían esas pirámides redondas bailaban en círculo abrazados unos de otros dicen dicen que esa pirámide que les posee en el centro llegaba a tener una cantidad de ruedas así humanas que llegaba al orden de 20 mil purépechas bailando ¿verdad? en forma de círculo alrededor de de su pirámide no dejaron escritura pero todo lo que hacían lo dejaron plasmado en cerámica como esto ¿y de dónde sacaron la idea de lo redondo? ¡ah! pues mirando a la luna y es muy probable que hayan podido mirar otros astros y se hayan dado cuenta que también eran redondos y hayan llegado a la conclusión que este universo es de cuerpos redondos lo cual es perfectamente correcto hoy día y perfectamente demostrado científicamente entonces eso no es que son primitivos no eso no es que son primitivos bien encontramos también estas figuras que nos dicen que así eran los primeros metates que se inventaron ¿verdad? y entonces se los recargaban no tenían patas si no era nada más la piedra con su excavacioncita para que resbalara ahí la mano del metate y se extendiera y se la recargaban en las rodillas ¿verdad? y entonces así va uno entendiendo todo lo que ellos fueron inventando a medida que fue avanzando el invento de los maíces ¿verdad? aquí está otro metate esta es una mano es una pieza no sé qué función pueda haber tenido y aquí son mazorcas como las que ellos debieron utilizar para hacer sus tortillas y ahí y nada más ahí encuentro uno de estos perritos muy bien labrados ¿verdad? muy bien labrados con una mazorca en el hocico y dicen que entonces indica esto que domesticaron el perro pero un perro de acá ¿verdad? y ellos pensaban que el perro conducía al difunto al que se moría ¿verdad? para que pasara un lago de donde moría a donde estaba el lugar de su eternidad y que le llevaba de comer para llevar a cabo ese tránsito ¿verdad? otra cuestión que es también particular nada más en el área donde vivían los purépechas se encuentra eran las sepulturas que le llaman de tiro que vienen así o vienen así y llegan a esta a este socavón que era realmente la sepultura y ahí depositaban a sus muertitos llegaba a tener esta sepultura 22 metros de profundidad bien aquí está otra reproducida aquí está el que le dicen el tiro como las minas ¿verdad? por donde bajan los mineros este era el tiro para llegar a la cámara y aquí está la cámara mortuoria ¿verdad? y aquí tomé el acercamiento para ver qué era lo que ellos habían depositado que acompañara al muertito aquí está su esposa y aquí está el muertito el esposo ¿verdad? y aquí están las diferentes comidas que le debieron dejar ¿verdad? para que viviera por siempre ¿verdad? estas sepulturas nada más se encuentran desde el sur de Sinaloa hasta el norte de Guerrero y nos entonces dice exactamente cuál fue la área en la que se extendieron los que iniciaron el invento del maíz los puré fichas pero también ocurrían otras cosas tremendamente interesantes como eran ya buenos para navegar y para afrontar el mar se siguieron por la costa hasta Sudamérica y estas sepulturas las volvemos a encontrar otra vez en Perú y Ecuador entonces quiere decir que estas gentes llegaron hasta allá ya no siguieron más abajo porque está muy desértico entonces yo no ahí muere allá allá en la área de lo que ahora es Michoacán allá está todo para que entramos a este desierto y hay indicios de que estuvieron regresando iban y venían de tal manera que trajeron el cacahuate el cacahuate que se encuentra entre Puebla Guerrero y Oaxaca no es de México es de Bolivia colindando con Perú entonces ese cacahuate ya se encuentra en las cuevas donde encontraron los vestigios de maíz unos trescientos años antes de Cristo y ahora que se sabe con precisión que efectivamente el inicio de la conversión de Teocintle a maíz fue en la región de Tierra Caliente colindando con Guerrero entonces coincide con todo esto que fueron los que empezaron y de ahí se distribuyó porque hace diez mil años terminó la glaciación esa onda fría y una vez que terminó la glaciación empezaron a llegar los aztecas los toltecas los texocanos los mayas etcétera ¿verdad? y se ve claramente como los primeros que inventaron el maíz fueron estos hasta llegar a esa mazorquita de ocho hileras y ya después de ahí la llevaron para allá la llevaron para acá la llevaron a todas partes ¿no? y entonces cada quien fue formando sus razas sus tipos ¿verdad? pues saben que ahora cada quien ya ahora menos pero cada quien selecciona este me gusta y este me gusta y este siembro ¿verdad? y poco a poco se van dando cuenta en que el que van seleccionando va mejorando va mejorando ¿verdad? muchas gracias por haberme escuchado un saludo un saludo un saludo Gracias.